Cambiar de ritmo, ahora sí vamos a meternos más en el verano. Hay una bella en Carlos Paz, pero ahora se le ha sumado... ¡Ah, mía! ¡Una diosa! ¡Qué bella! Pero ahora se le sumó la más bella. No, claro, yo estoy consciente que uno es bello por naturaleza, porque ya uno vino así. Pero belleza, belleza suprema, sí, la tengo a mi derecha, por supuesto. Y es nada más y nada menos que a Dabell Guerrero, que creo particularmente, y esto no lo hemos hablado antes de la nota, creo que a Dabell, en el caso de Estrabaganza, Florencia, se carga por allí el hilo conductor, se carga la obra al hombro en el hilo conductor del resto de la obra. Pero creo que a Dabell se carga al hombro la parte artística y lo que hace a Estrabaganza, que es el despliegue artístico y profesional que se ve sobre el escenario. Y que creo que con el correr de los años particularmente, y lo digo con humildad, cada vez que pasa otra temporada te vas luciendo cada vez más. Muchas gracias por el elogio. Bueno, buenos días primero a todos en el piso. ¡Hola! Sí, yo siento que... ¿Cómo están? Bien. Yo siento que con el correr de los años yo me voy afianzando en lo que es Estrabaganza, porque es algo totalmente nuevo, que no había trabajado antes. Es como un circo en un teatro. Y yo circo nunca había hecho, nunca había hecho acrobacias, ni todas las cosas que hacemos de la mano de Flavio, porque yo creo que ni en un circo se hacen esas cosas, salvo en Las Vegas o salvo en el Circo del Soleil. Entonces, bueno, es como que para todos nosotros, seamos bailarines, acróbatas, lo que fuera, hasta los cómicos, fue una experiencia totalmente nueva, arriesgada, porque todas las estructuras son de alto riesgo, los vuelos, los fuegos, el agua, la pileta. Es una cantidad de cosas que, bueno, había que entrenarse, y no solamente con los meses de ensayo, sino que había que entrenarse durante un par de años para tomarle confianza a esas estructuras, a esa exigencia. Y siento que hoy realmente puedo empezar a disfrutar de la función, porque ya después de tres años fui superando un montón de miedos, como el vértigo, porque quedara abajo del agua, que te baje el piso sobre la cabeza y quedar ahí nadando en un túnel, que, bueno, etcétera. Y además también año a año vamos doblando la apuesta, vamos agregando cosas. En la medida que uno va tomando confianza de algo, va sumándole más. Pero bueno, eso es extravaganza. ¿Cómo se maneja un poquito, recién decías esto, de ir adaptándose con el tiempo? ¿Cómo se manejan los miedos cuando, por ahí, Flavio presenta alguno de los nuevos trucos y sabes que son riesgosos? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿confías mucho en el equipo que te respalda? ¿Cómo se maneja ese miedo de che? Flavio, ¿no te parece que me tengo que subir allá y hacer tal y tal cosa? Primero es 50% confianza absoluta sobre la técnica, Flavio y todos los que nos están cuidando. Y otro 50% es ser arriesgada y decir, bueno, va. Por ejemplo, este año yo hago un ballroom en una tarima inclinada, la tarima del segundo piso. Y de ahí, en tacos, me tiro a la pileta y sigo después haciendo toda una secuencia en la pileta. Y bueno, yo dije, bueno, en los ensayos, Flavio me va a dar la oportunidad de tirarme varias veces, a ver, un poquito más así, un poquito más así. Fue, bueno, dale, nena, tírate. Pero espera que abajo, tirate. Bueno, y me tiré y rompí los tacos varias veces hasta que aprendí a caer. Y bueno, pero es así, es rápido, tampoco hay como mucho tiempo para estar mariconeando. Dale, va, tirate, colgate. Sí. A propósito de esto que estás diciendo, de tirarte de golpe, de hacer toda esta croacia, esta cosa, digo, ¿cuál es el cuidado que tienen habitualmente? ¿Cuál es el cuidado tuyo, el personal? El cuidado personal es primero y principal descansar lo más posible. Trato de dormir ocho horas como mínimo, que no fue el caso de hoy, que dormí cuatro, la mitad. Trato de descansar lo más posible porque después tenemos dos funciones, son ocho horas que estamos adentro del teatro, muy concentrados porque estamos en riesgo nosotros, nuestros compañeros, o sea, nos tenemos que cuidar todos con todos. O sea, sí, si no somos un gran equipo, que lo somos acá en Estravaganza, y confías en tus compañeros, que están concentrados, etcétera, no se podría hacer. Segundo, estar bien alimentada, porque si de pronto no comes bien, no es por la figura en sí, es porque te puede bajar la presión, por ahí estás débil, necesitamos mucha fuerza para hacer la doble función. Y después, bueno, siempre elongar y precalentar bien el cuerpo para no lastimarnos, porque si te llegás a lastimar, sonaste la temporada. Adabel, ¿este es el mejor momento de tu carrera? Yo siento que sí, yo siento que sí, que voy creciendo. O sea, no puedo mirar para atrás y decir, no se hace, cuando hice excitante no fue el mejor momento de mi carrera, porque fue lo mejor en su momento, pero es como que por suerte me voy superando con la propuesta de Flavio, o sea, Estravaganza, para mí fue todo un logro haber logrado todo lo que fuimos superando, digamos, los miedos, las acrobacias, bueno, etcétera. ¿Es cierto que retomaste tus estudios universitarios el año pasado? Psicología, ¿verdad? Así es, así es, psicología. Yo había comenzado la carrera en el año 2000, 2002, por ahí, en La Plata, porque soy de La Plata. Y bueno, justo ese año hice un casting en Buenos Aires para Pepito Cibrián, quedé, y bueno, tenía que ensayar todos los días en Buenos Aires, viajar, estar todo el día allá. Y dije, bueno, a los 20 años que tenía en su momento, me parecía que estaba bueno darme una oportunidad artística, de bailar, cantar, lo que fuera. Que gracias a Dios me fue muy bien. Y dije, bueno, cuando sea más grande retomo la carrera. Total, hay tiempo para estudiar. Y bueno, el año pasado, a costa de mi novio, que me decía que no lo haga, porque ya no tengo tiempo de nada, nada, retomé. Le iba a robar tiempo a él. Sí, del poco tiempo y de dormir también. Pero bueno, me parecía que también ya estoy en una edad de retomar los estudios, porque si no ya después es como que no podés hacer una carrera ya haciendo... Podés hacerlo, pero de pronto para lo que yo estoy interesada en lograr, ya era el momento, ya está. Y además también estoy buscando un bebé, entonces de pronto, digo, si quedo embarazada y estoy todo un año con el bebé y no voy a hacer teatro, porque no, es una locura hacer extravaganza estando embarazada o con un bebé muy chiquito, de pronto me parecía que era un buen momento para estar estudiando, para terminar una carrera, era el momento ya. ¿Y eso quiere decir que, por ejemplo, la psicóloga en algún momento le va a ganar al artista o no? ¿O pueden convivir las dos especialidades, digamos, en un futuro mediato? Yo creo que pueden convivir las dos cosas, porque una cosa no opaca a la otra y me parece que incluso se complementan, porque yo aplico mucho de las herramientas que voy aprendiendo en psicología, que me ayudan para la vida, también las aplico en mi carrera, en el escenario, porque imagínate que tampoco es fácil, aunque esté acostumbrada a estar en un escenario desde muy chiquita, de pronto salir y encontrarte con 1.500 personas que te están mirando a ver qué hace, ¿entendés? Y no es fácil, hay que tener todo, una concentración, pensamientos positivos y ayuda a la carrera, por supuesto, porque todo ese material que yo voy trabajando conmigo misma lo voy a aplicar después con mis pacientes o con investigaciones o con cosas que pueda llegar a escribir, hay un montón de cosas. Esto sería como el consultorio de Adabel, imagínate una obra de teatro en Carlos Paz o en Mar del Plata, y antes de salir a escena, la cola esperando a los propios compañeros y Adabel haciendo la... Para hacer terapia. ...el psicoanálisis. Y por rolón. Mirá, sin ir muy lejos, nosotros tenemos compañeros, hay un chico acróbata, increíble acróbata, que hace anillas, etcétera, que está estudiando kinesiología. Y vos fijate que ya se está por recibir, hizo un curso de Paul, que es una técnica que trabaja con las fascias del cuerpo, bueno, es muy interesante. Él nos atiende a nosotros, o sea, ahora no está en extravaganza, está en otro elenco, pero yo lo llamo y le digo, Nico, vení que tengo una contractura acá. Y el pibe viene, te hace, pero increíble lo que trabaja con los músculos. Y de rato estás bien. Entonces yo digo, fíjate, incluso nosotros nos tratamos nosotros mismos, es genial. Adabel, ¿cómo sigue el 2015 para vos? Bueno, 2015 sigo la facultad, eso inamovible como sea, porque también tengo entendido que extravaganza, estados del tiempo, sale de gira, y me da como cosita, porque tengo que ver cuánto tiempo nos vamos, porque no quiero dejar la facultad. Pero bueno, eso seguro, estados del tiempo también, sea de gira, o en Buenos Aires sigo. Después tengo también una propuesta de volver a Señor Tango, que es una casa de tango muy importante en Buenos Aires, que estuve haciendo todo el invierno pasado. Y alguna propuesta de tele hay, pero bueno, ya tengo que evaluar, porque el año pasado para mí fue terrible. Mi novio me dijo, no me banco un año más como este. Y más si quieren, si están buscando un bebé. Y más si estamos buscando un bebé, también es otro tema. Así que bueno, cuando llegue marzo, que para mí es como el comienzo del 2015 laboral, voy a empezar como a acomodar, cómo va a ser el invierno. Es decir que integralmente estás bárbara, por fuera se te ve una diosa impresionante, y por dentro, por lo que contás con tu novio, con tu pareja, el corazón también está fuerte como se ve por fuera, ¿no? Estamos muy bien, estamos muy bien. Hace seis años y medio que estamos en pareja, conviviendo, porque la semana nos fuimos a ir juntos. Qué dichoso ese muchacho, ¿eh? Sí, hace muchos años que... Ídol. Ay, gracias. No sé, no sé. Hay que aguantarme a mí. Sí, hay que aguantarme. Pero bueno, se ve que mal no la debe pasar, porque bueno, si hace tantos años que estamos juntos y bien, debo tener lo bueno también. Así que sí, y bueno, sentimos la necesidad ya. No necesidad, ¿por qué fue a hablar de necesidad? Las ganas de tener un hijo. Yo como mujer también, ya tengo, llamémoslo un poquito, necesidad de ser mamá, llamémoslo un poquito así. Así que bueno, tranquilos, porque ya hace un año que estamos buscando, y evidentemente se tarda, porque también todas mis amigas bailarinas tardaron hasta tres años en concebir. Así que bueno, con tranquilidad vamos buscando, cuando llegue, que llegue Sanito, y que sea lo que Dios quiera. Él no es del ambiente, ¿verdad? ¿Cómo? Él no es del ambiente, digamos, no tiene nada que ver con el ambiente tuyo, tu novio, tu pareja. ¿El qué? No, 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 mi marido nada que ver, lo conocí cuando le compré un auto, en el 2008, mi primer auto. ¿Se lo pagaste? Así es, así que bueno, obvio. Sí, se lo pagué. Muy bien, bueno, ¿verdad? Sí, ya tenás. No hay que mezclar las cosas. Está bien. No hay que mezclar las cosas, se lo pagué, cash, cash, cash. Está bien. Bueno, licenciada Guerrero, que tenga un 2015 fantástico, que está pasando una temporada muy buena, y nos ponemos muy contentos de este presente tuyo. Así que bueno, en cualquier momento quizás pasemos por el consultorio, no para verte en tu faceta de actriz, sino para que nos trates como licenciada en psicología. Ahí está, serán bien recibidos. Y bueno, nosotros estamos todo febrero en el Teatro Luxor, haciendo extravaganza, estados del tiempo, de martes a domingo, hacemos doble función, jueves, viernes y sábado. Así que no se lo pierdan, porque no sé cuánto tiempo más va a estar extravaganza para la gente que no lo vio. Pero es un espectáculo que no se lo pueden perder, porque habría que ver si en Argentina el día de mañana va a haber un espectáculo como este, que hay pocas posibilidades, porque hay una inversión increíble, tanto en lo que es artístico, como en lo técnico, el teatro que se hizo exclusivamente para este show. No se lo pueden perder, es un recuerdo que les va a quedar para siempre. Así que si todavía no lo vieron, nos esperamos todo febrero. Un beso grande. Un beso grande. Un beso a la otra divina de la Caro también. Éxitos. Ahí está. Bueno, ahora vos.